Aprovechar una herramienta tan valiosísima como es un microscopio de barrio electrónico de última generación que, seamos sinceros, nosotros no estamos en condiciones hoy por hoy de poder solventar los altísimos costos que tienen el mantenimiento también y sobre todo quiero destacar los operadores de este equipamiento que son dos profesionales que están muy bien preparados a nivel nacional y en el mundo de la ciencia son reconocidos por las capacidades que tienen y por además los estudios y los avances que han hecho en lo que es investigación forense. Para que tengan una idea, el microscopio básicamente funciona realizando un análisis de las muestras que nosotros recolectamos ya sean diferentes hechos delictivos o hechos donde hay armas de fuego involucradas para poder en definitiva establecer si una persona ha realizado, ha efectuado un disparo de arma de fuego. O sea que es un trabajo muy minucioso, un trabajo artesanal, digamos, porque la verdad que lo hacen en forma manual, los muchachos trabajan bajo la supervisión de los peritos nuestros de criminalística y bueno, la verdad que como decía anteriormente redunda en lo que es un compromiso empresarial para la comunidad por parte de la empresa Alvar. Para nosotros es una... es una... acciones que venimos haciendo, nosotros entendemos como empresa y el compromiso que tenemos en muchas líneas de acciones que venimos desarrollando. Somos un actor más en las comunidades donde estamos insertos y como actores, digamos, tratamos de colaborar y hacer, digamos, acciones que nos lleva adelante, digamos, siempre el vínculo con la comunidad, las relaciones, digamos, hoy que hacen a el bien común, digamos, siempre están en primera plana en lo que son nuestras políticas. Así que, bueno, un poco en esa línea es que esta acción refuerza vínculos que se vienen teniendo a lo largo del tiempo con distintas instituciones, digamos, pero sigue reforzando y poniendo, digamos, un manto más de formalidad a ciertas acciones que ya se venían llevando adelante.